Hola chicos como estan sean bienvenidos a un nuevo video para el canal y si chicos como lo vieron en el titulo del dia hoy venimos a hablar de muchas novedades como una skin que evoluciona a las nuevas 5 horas que van a estar llegando ya les voy a estar mostrando las skins y muchas cositas mas primero que todavía antes de empezar este video me gustaría que me apoyaran con su épico like y compartieran este video con todos sus amigos ya que eso seria de muchisima ayuda para mi tambien obviamente recomendarles la pagina que esta en la descripcion del video que esta pagina les dará consejos, novedades, noticias y mucho mas sobre Free Fire pasen por la descripcion del video si ustedes quieren tener recompensas para sus cuentas del juego ahora si chicos pasando con lo que seria la informacion primero que todo tenemos lo que seria esta skin de motocicleta que en mi opinion no se si vaya a ser una motocicleta nueva no se si vaya a ser una skin para la moto que tenemos actual pero esta demasiado épica me gusto lo que seria este diseño ya saben que esto es con la colaboracion de Cobra que se va a estar viendo lo que seria esta nueva motocicleta en mi opinion a mi me gusto no se ustedes que opinan de todas maneras denme en acá en los comentarios que opinan referente a esta motocicleta pero acá tambien tenemos lo que seria una skin de la MP40 evolutiva que ustedes ya saben obviamente que esta esta próxima a salir que ya les habia comunicado sobre esto de hecho en el video de ayer de la actualizacion les dije como iba a estar llegando que iba a ser similar obviamente a las evolutivas que iban a estar llegando esta MP40 esta demasiado épica me gusta el diseño que tiene ya la podemos estar viendo dentro del juego ayer se las mostre solo como en el archivo del juego y ya la podemos estar viendo 100% dentro del juego tiene un diseño muy épico me gusta pues no se parece mucho a una MP40 pero si esta demasiado épica mas o menos ustedes por el la van a estar viendo comenten a ustedes acabado que opinan tambien tenemos lo que seria el emote que seria ataque de cobra me gusta me gusta este emote esta bueno pues se puede decir que esta demasiado épico lo que seria este emote comenten a ustedes acabado que opinan referente a esto tambien tenemos por aca mas novedades chicos como una nueva pared glue de esta misma temática de cobra me gusta me gusta este diseño chicos porque tiene como una cobra ahi la pared glue esta muy muy buena a comparacion de unas que han estado saliendo esta esta demasiado épica ahi esta mas o menos el diseño dentro del juego esta no se como va a estar llegando directamente pero esta demasiado top tambien tenemos por aca una nueva muy muy épica chicos que seria esta nueva M1014 que va a venir con la temática de titan el ataque del titan en la colaboracion obviamente que va a venir con free fire esta skin esta demasiado épica en mi opinion me gusto muchisimo nuevamente les repito esto va a estar llegando proximamente no sabemos como va a estar llegando pero esta skin esta muy muy rotadisima me gusta el diseño que tiene WTF es una de mis favoritas en mi opinion me gusta mucho este diseño ya saben que esto es con la colaboracion de titan attack o attack of titan que va a estar llegando proximamente tambien tenemos esta P90 que ustedes van a estar viendo por ahi esta si ya estaria un poquito mas sencilla pero de todas maneras esta muy muy épica me gusta me gusta mucho lo que seria este diseño nuevamente les repito chicos no sabemos como va a estar llegando estas skins en nuestra region pero bueno mas o menos tendriamos lo que seria esta temática tambien tendriamos por aca una katanita esta katanita va a estar llegando tambien con esta misma colaboracion esta creo que va a ser parte de la incubadora que va a estar llegando proximamente mas o menos ustedes por ahi la van a estar viendo me gusta me gusta el diseño de esta katana esta muy completa WTF esta demasiado épica me gusta el efecto que tiene mas o menos ustedes por ahi lo van a estar viendo pasando mas novedades chicos tenemos obviamente lo que seria las nuevas incubadoras que si nos dirigimos por aca los royales sabemos que tiene un nuevo diseño vamos a cerrar esto por aca esta nueva incubadora tienen unos nuevos diseños me gustan los nuevos diseños de la incubadora ahora van a hacer la temática asi esta muy muy épico ya tenemos una nueva incubadora obviamente que va a venir de skin y una que se va a venir de armas tambien esta misma esta actualizacion nos trajo la misma temática una de skin y una de armas no sabemos cual de las dos va a estar llegando primero pero primero que todo les voy a estar mostrando la de skin que mas o menos ustedes van a estar viendo por ahi la skin principal que va a ser esta me gusta me gusta esta se llama soldado volcánico obviamente en la traducion de brasil sus diferentes partes esta muy muy buena la mascara esta muy épica me gusta ufff esta demasiado top tambien tendríamos la skin femenina que mas o menos tambien se las voy a estar pasando a mostrar para que ustedes la vean y opinen referente sobre esta skin me gusta tambien esta muy muy buena esta muy completa lo que seria esta skin vamos a ver ufff esta demasiado épica chicos esta skin los diseños ahora si creo que se va a venir una incubadora mas o menos buena me gusta lo que seria la mascara esta demasiado top bueno esta seria la skin femenina se parece mucho a la masculina what the fuck ya mas o menos por ahi la van a estar viendo ya seriamos esta la que les sigue chicos esta skin esta muy muy buena tambien me gusta me gusta esta se llama soldado glasier vamos a ver sus diferentes partes quiero ver la parte de la mascara ya saben que esto es gracias a mi compañero freefire news que nos trae esto ufff la mascara esta muy épica ufff esta mascara esta muy 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 top mas o menos por ahi la van a estar viendo comenten ustedes a cada uno que opinan esta va a estar costando un poquito menos esta seria la skin femenina y pasando a la masculina va a ser esta las mismas tematicas ustedes ya saben que estas incubadoras son las mismas tematicas solo van a estar cambiando las skins y algunos efecticos estas que le ponen a las dos principal pero va a ser lo mismo vamos a ver como se ve la skin masculina con esta vamos a ver ufff esta mascara esta muy propia con un peinadito chicos va a estar demasiado épica vamos a ver esta seria la skin que le sigue tambien la que va a estar costando un poquito mas tendríamos esta otra tambien la verdecita ya esta no tiene efecto en las manos como las otras pero bueno esta tambien esta muy muy épica esta va a estar valiendo un poquito menos ustedes ya saben que obviamente estas no son tan costosas pero bueno la mascara chicos no me canso de decir que esta muy muy épica combina demasiado esta mascara con algunas otras cositas me va pasando a lo que seria la femenina mas o menos ustedes por ahi la van a estar viendo también esta muy muy top me gusta lo que seria esta skin femenina sus diferentes partes tambien esta muy muy buena muy completa ya saben obviamente que son las mismas tematicas solamente va a estar cambiando el color vamos a mirar por aca la otra que seria ya esta moradita esta moradita ya tiene un efecto en las manos ojo que esta puede ser una de las principales tambien porque tambien tiene efecto y la otra que les acabo de mostrar puede ser las ultimas todavia no sabemos el orden todavia no les puedo decir el orden pero al menos ya no vienen lo asiatico ya no vienen los samurai al menos ya estan cambiando un poquito la temática de estas incubadoras me gusta me gusta lo que seria el diseño me gusta obviamente lo que seria la temática de estas incubadoras por ahi la skin femenina tambien esta muy muy epica de todas maneras comenten ustedes que opinan referente a esta incubadora no se si esta va a estar llegando primero de la de armas la de armas tambien esta muy muy buena de momento chicos la incubadora de armas no sabemos como va a estar llegando pero les voy a estar dando mas o menos un clip por ahi de un compañero que ya pudo conseguir esto ya pudo ver obviamente lo que serian estas skins de armas mas o menos ustedes por ahi la van a estar viendo sus diferentes fases no se ustedes que opinan chicos pero para mi para mi todas las incubadoras tienen los mismos colores porque miren la p90 tiene este color al iniciar la skin obviamente que se va a venir de skins se va a estar trayendo este mismo color tambien las principales ya despues obviamente la de la m4a1 tambien va a tener este color entonces garena free fire diria de variar un poquito los colores de todas maneras por ahi van a estar viendo ustedes esto estas serian las incubadoras que van a estar llegando me gusta me gustan lo que serian los diseños no pude mostrarles mucho que llegamos la m4a1 pero bueno mas o menos ustedes por ahi van a estar viendo lo que serian estos diseños estan muy muy buenos este diseño me gusta mucho esta muy epico al menos cambio un poquito vamos a mirar por aca el oro royal vamos a ver todo esto esta lo normal pasando mas novedad chicos tenemos una skin que no se si nos la van a estar dando de rango o no se como va a estar llegando ya tambien llego la nueva temporada exclusiva esta de clasificatoria w squadron clasificatoria donde nos van a estar dando esta skin vamos a mirarla por aca rápidamente para que vamos el diseño recompensado la escuadra esta seria esta muy muy epica trae rango bueno no esta tan epica que digamos pero si esta buena lo que seria la mp5 dora mas o menos ustedes por ahi la van a estar viendo como les estaba diciendo chicos no se si nos van a estar dando por recompensa o por estar cambiando estos fragmentos de aca arriba que ustedes ya saben que por si nos dan recompensas por estar cambiando esto pero se va a estar viendo unas skin evolutivas o unas skin que van a estar cambiando de color dependiendo del rango en el que nosotros somos si nosotros somos el rango oro va a estar llegando esta skin que ustedes van a estar viendo por ahi esta skin me gusta mucho obviamente esto es con temática de cobra esta demasiado epica lo que seria esta skin si ustedes estan en platino va a estar llegando la otra skin azulita que tambien se les va a estar dejando a ustedes para que ustedes la vean esta skin tambien esta muy muy buena me gusta lo que seria esta temática si ustedes estan en diamantes va a estar llegando esta moradita que esta moradita tambien esta muy muy buena me gusta, me gusta el diseño de estas skins están demasiado épicas, y por último si ustedes están en heroico, va a estar llegando a la principal y la que aparece obviamente como fondo de pantalla, que va a ser esta rojita, está muy muy buena en lo que sería esta skin, estas skins van a estar cambiando color dependiendo el rango que ustedes son, muy importante esto, hasta el momento solo si ha estado filtrando esto, hasta el momento solo hay esta información, no sabemos como van a estar llegando estas skins no sabemos si van a estar llegando como recompensas en los tokens estos o en los fragmentos estos de acá para nosotros estar intercambiando, o si van a estar llegando por nosotros y estar subiendo de rango no sabemos todavía, de todas maneras vamos a estar en lo que sería la espera, ya saben obviamente acaba de reiniciar la temporada de duelo de escuadra en clasificatoria, para las personas que no sabían, ya pueden estar jugando desde ayer no se podía jugar, pero al día de hoy ya podemos estar jugando, de todas maneras comentenme ustedes a cabo que opinan referente a esto, más o menos esto sería un pequeño video cortico chicos, mostrándoles algunas novedades, algunos detallitos, algunas cositas que van a estar llegando para la próxima actualización, denme ustedes a cabo en los comentarios cuál de estas o cuáles funciones de la nueva actualización, cuáles mejoras de la nueva actualización les gustó para yo tenerlo por ahí en cuanto y para estarles trayendo más informaciones a ustedes, también comentarme qué información quiere que les suba sobre qué, sobre los pases élite, sobre las incubadoras, sobre algunas otras cositas, aunque ya les subí el video de las incubadoras pero bueno, más o menos ustedes por ahí van a estar viendo esto, y pues nada chicos, un pequeño video cortico espero que este video les haya gustado, ya saben que si les gustó apoyar con su épico like, compartir este video con todos sus amigos, suscribirse en el canal si son nuevos, activando la campanita para que no se pierdan de todas las novedades que les voy a estar trayendo próximamente de Free Fire y ahora sí chicos, por eso no me despido, nos vemos en un próximo video ¡Gracias!